Siguiendo la línea de lo establecido por el gobierno al instituir el servicio Chile Atiende, donde todas las entidades de gobierno que requieran de trámites constantes se agrupan en una sola, el Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Odepa lanzó AgroAtiende. El portal www.agroatiende.odepa.cl tiene como principal objetivo difundir los distintos programas y herramientas de apoyo para agricultores que ofrece el Estado, reuniéndolas en una sola plataforma, la cual, a través de la selección de necesidades a cubrir, sea capaz de reconocer el perfil del agricultor y arrojar solamente aquellas herramientas que puedan ser de utilidad. Sobre las ventajas, el Cereme de Agricultura en la región de Los Lagos, Rodrigo Mardones, señaló que esta es una gran herramienta que tiene que ver con el compromiso del presidente Piñera de modernizar el Ministerio de Agricultura, donde en una sola web podemos encontrar todos los instrumentos que favorecen a los agricultores. La autoridad realizó una invitación a todos los agricultores de la zona a visitar el portal, ya que agregó, se ocupa tiempo, se ocupa plata para movilizarse y normalmente se dejan de hacer otras cosas para hacer trámites y esto está solo un clic, por lo que van a significar ahorro de tiempo y de dinero para todos los beneficiados.